Luego de tantos años hablando sobre zombies, por fin me decidí a hacer un top de las mejores películas del género. Solo que antes de comenzar, debo aclarar unas cosas muy importantes. En primera, si bien traté de ser lo más objetivo posible, no deja de ser mi opinión. No es la verdad absoluta ni quiero que lo sea. Claro que puedes estar de acuerdo o no, para eso tendrán los comentarios para que hagan sus propias listas, cada opinión será respetada. Esto lo digo porque el cine es algo muy subjetivo. Para muchos de ustedes, la mejor película puede ser una que ni siquiera salga en la lista, así que no se lo tomen personal. Ahora bien, como es obvio, solo hablaré de películas que haya visto. Por último, en la lista no hay ninguna película de George A. Romero, porque creo eso necesita un video totalmente aparte. Antes de comenzar, vamos con los saludos a los miembros del canal. Un saludo a Lovema Craft, Brian Escobar, Joel Yamil, Dips, Iron King, Jafet Nefilim, Coladea X, Evel Loco, Hunter XD, Joseph, DKS, Gonzalo La Vega, Mirko en Contexto, Le Willmon, El Machete de Mike, Nage Kailum, Wolf History y Guillermo Godínez. Muchísimas gracias por seguir apoyando el contenido del canal, se les aprecia un montonazo. Un saludo y un abrazo a todos ustedes, ahora sí, podemos comenzar. Esta es una película que aborda un tema distinto, ya que aquí las personas infectadas con el virus llamado Mace fueron curadas. Lamentablemente, dichas personas recuerdan todo lo que hicieron como zombies, generándoles un gran trauma a una parte de ellos, debido a que se convirtieron en unos asesinos sin tener absoluto control de su cuerpo. Podemos ver como en su mayoría, la sociedad, desprecia a los curados, creyendo que aún son un peligro. Los discriminan, atentan contra sus vidas, cuando muchos de ellos lo único que buscan es reintegrarse a la sociedad, incluso a la mayoría, sus propias familias los despreciaban, cosa que más adelante traerá consecuencias. De verdad me resultó interesante, ya que el tema zombie sí está súper presente, más que nada como trauma del protagonista que hizo algo atroz mientras estaba infectado, pensamiento que no lo deja dormir y lo distrae de sus deberes, a pesar de que su cuñada lo acepta. Sigue teniendo muchos otros problemas con los que debe lidiar, una idea que fue muy bien ejecutada, aunque claro, no es perfecta. En esta película conocemos a Sean, el cual tiene una vida algo miserable y sobre todo monótona, tanto que incluso cuando comienza el apocalipsis, no se da cuenta porque hace ya todo en automático, una comedia que raya en lo absurdo pero no a niveles exagerados como una parodia, por lo tanto, se vuelve bastante divertida de ver. Es considerada por muchos la mejor comedia de zombies que existe, ya que de igual forma tiene momentos épicos con combates muy creativos, con los personajes tomando cualquier cosa que tengan a mano para poder defenderse. Al igual tenemos momentos tristes que algunos son resueltos con chistes para no perder ese toque. Es una gran película que toma a los zombies clásicos, con un buen desarrollo de personajes y una historia interesante que transmite un claro mensaje. La monotonía nos vuelve prácticamente zombies. Hace un tiempo hablé de esta película, la cual considero no tuvo el reconocimiento que se merece. Acá podemos ver a un padre interpretado por el buen Arnold Schwarzenegger, que tiene que lidiar con su hija, interpretada por Abigail Breslin, a la cual un zombie mordió. Tendrán que pasar por un largo proceso en que Maggie se va transformando, la infección avanza poco a poco. Vemos como la relación entre ellos mejora al pasar más tiempo juntos, un drama realmente bueno, el cual tiene momentos bastante emotivos. No se centra en la matanza de zombies, ya que en teoría el virus fue parcialmente controlado. Se centra en todo lo que tiene que pasar un padre junto a su hija, un proceso que ambos saben en que terminará. Una gran historia que les recomiendo, solo tomen en cuenta lo que acabo de decir. ¿Quién no ha visto esta gran película? Acá tenemos como protagonista a Columbus, un chico un tanto perdedor, que se las arregló para sobrevivir por su cuenta, en base a unas reglas hechas por él mismo, reglas que trata de seguir al pie de la letra, aunque luego algunas las termina por romper. Después lo acompaña Talahasi, Wichita y Little Rock, personajes que vamos conociendo poco a poco. Una comedia que no busca ser absurda, solo hace chistes en base a sus personajes y a diversas situaciones a las que enfrentan, aunque algunas cosas sí pueden llegar a ser un poco absurdas. Sigue siendo algo ligero que todo el mundo puede disfrutar totalmente, ya que sigue teniendo muchísimos momentos épicos, algunos de ellos son muy recordados por la comunidad a día de hoy, una película que ya perdí la cuenta de las veces que la he visto. Además, los cuatro protagonistas son interpretados por grandes actores y actrices, con varios premios y nominaciones a los óscares, y sale Abigail Breslin, creo que la única persona que saldrá dos veces en esta lista, así que un reconocimiento especial para ella. Esta peli la vi hace bastante tiempo y vaya que es muy buena, es considerada por muchos la mejor película de todo el género, ya que no solo es realista, tiene momentos intensos, un gran desarrollo de personajes e incluso tintes cómicos demasiado buenos. De esta película hablé en mi último video, así que si quieren ver una crítica más detallada, pueden ir a verlo. Esta película uruguaya presenta a los infectados diagonal zombies más originales posiblemente de la última década. Si bien tiene cosas típicas como correr, su ferocidad e incluso su aspecto, tiene una variación que lo cambia todo. Después de atacar a sus víctimas, se quedan paralizados, pero conscientes por 32 segundos. Afortunadamente, no es lo único que ofrece, ya que tiene una historia sólida, personajes que son más profundos de lo que parecen. Iris tiene que mejorar la relación con su hija pequeña, aunque antes de eso, deberá encontrarla en un enorme complejo deportivo, teniendo que enfrentar a varios infectados. Tiene giros que sí pueden llegar a sorprender a más de uno, incluso tiene algo de terror. Uno de los clásicos, 28 días después, o como también se le conoce, exterminio. Cuenta la historia de un hombre que despierta en un hospital en Gran Bretaña, el cual no tiene nada de conocimiento de lo ocurrido. Por eso, cuando se topa con los primeros infectados, decide correr despavorido. Afortunadamente, con el tiempo, se va encontrando a más personas que lo ayudan en el camino, entendiendo más la situación, formando así más que un buen equipo. Aunque después su único problema no son los zombies, teniendo incluso que enfrentar a otro grupo de personas que tan solo los piensan perjudicar. La incertidumbre que genera toda esta película es genial. De tan solo pensar en estar en la misma situación que el protagonista, da bastante miedo. Tiene acción, momentos emotivos y una historia súper interesante, que si tomamos en cuenta la secuela, es aún mejor. Esta se volvió realmente un gran clásico del género. Wreck tiene una combinación que según recuerdo no se ha visto tanto en el cine, terror con zombies, de una manera espectacular. Y no me refiero a las pelis de antes que eran consideradas de terror, es algo diferente. La protagonista, que es una reportera, junto a su camarógrafo, intentan sacar una historia de un edificio que quedó en cuarentena, y al no recibir explicaciones, deciden indagar más por su cuenta, descubriendo cosas poco a poco. En lo personal, hay muy, pero muy pocas películas que me hayan dado miedo de verdad, y Wreck es una de ellas. Ayuda mucho el hecho de que sea falso documental, que parte de la idea de eso es agregarle mucho más realismo a lo que estamos viendo en pantalla, cosa que logran de manera espectacular. El espacio reducido, que poco a poco se va llenando de zombies, con misterios por resolver, simplemente es increíble. Tomando en cuenta que en un principio la idea era sacar un reportaje épico que catapulte sus carreras, el hecho de grabar se vuelve prácticamente su única arma. Es tan buena que hasta en Estados Unidos le hicieron una copia. Algunos pueden argumentar que la versión original es mejor, pero creo que muchos recordamos más la versión de Snyder del 2004. Acá conocemos a Anna, la cual después de ver cómo mordían a su esposo, se encuentra con más personas que deciden entrar a un centro comercial, donde encuentran a unos guardias, que no los tratan muy bien, aunque luego terminan por hacer equipo junto a un último grupo que se les unió, ya siendo muchos. Entre ellos también conocemos a Andy, que está en una tienda de armas frente al centro comercial, siendo parte del equipo, sin siquiera hablar directamente. Si bien, ahora estar en un centro comercial puede ser un cliché, en ese entonces no lo era tanto. Tiene protagonistas interesantes, una historia sólida y en definitiva momentos muy icónicos. De aquí viene el bebé zombie, siempre recordamos el inicio del apocalipsis, los camiones, Andy, cosas que han quedado bastante marcadas en la comunidad. Para muchos, esta es su película favorita, aunque es claro que tiene algunas cosas mejorables. Sin embargo, también se volvió un clásico. Ni siquiera me atrevería a contar las veces que la he visto y ninguna vez sin aburrirme. También debido a los tintes cómicos que tiene. No obstante, la razón principal por la que decido ponerla en un puesto tan alto es más que nada porque Snyder supo armar un muy buen universo, ya que tiene muchas cosas más allá de la película, como la historia de Andy o el noticiero, que una vez que miras eso da más profundidad al apocalipsis en sí, dando a entender que no todo gira alrededor de los personajes que vemos en la película, hay cosas más allá. Algunos podrían no estar para nada de acuerdo con esta decisión, y lo entiendo. Sé que muchos pondrían en este lugar a El Amanecer de los Muertos, 28 días después e incluso Zombieland, pero siempre que me preguntan cuál es mi peli favorita, la respuesta desde que la vi ha sido Train to Busan. Si bien no considero que deja súper atrás a otros filmes, para mi gusto tiene una gran historia. Seguimos a un papá que no ha hecho el mejor trabajo con su hija y luego de insistencias la lleva con su madre, un viaje en tren que se vuelve de lo más aterrador. Zombies feroces, rápidos y muy violentos que no se detendrán por nada del mundo. Una película que tiene un gran desarrollo de personajes que, a diferencia de otros filmes que luego se centran solo en eso, logran hacer un balance perfecto entre esto y la acción, una acción que es realista. En todo el largometraje tan solo vemos cómo incapacitan a los infectados, posiblemente a un par pudieron matar, ya que como siempre digo, matarlos no sería fácil, y aquí lo retratan excelente. Además, los personajes toman decisiones coherentes, nunca decimos ¿Por qué hicieron eso? Yo habría hecho esto otro. Toman la decisión que cualquiera que lograra calmarse podría tomar, e incluso dentro de este realismo muestra cosas increíbles como zombies casi frenando un tren, así que de igual forma se toman ciertas libertades que no dañan en lo absoluto lo previamente establecido. Esto sumado a los momentos épicos y sobre todo tristes que se construyen de una excelente manera hace que se vuelva memorable, para mí, la mejor película de zombies, esperando a que un día alguien le quite ese puesto. A ver, la verdad hacer esta lista fue algo complicado, y si se basara solo en mis gustos, se habría unos cuantos cambios, pero traté de ser lo más objetivo posible, por eso creo que hice una buena selección. Y es que también al ser un subgénero, hay tantas cosas que ni siquiera se pueden comparar entre sí, por lo tanto depende mucho de qué es lo que buscas en una película así, para considerarla la mejor. Igual ustedes tendrán su propia opinión, como dije antes, no quiero que piensen que esta es la verdad absoluta, lo subjetivo del cine no permite que sea de esa manera, al menos no tan fácilmente. Y bueno, espero el video les haya gustado, no olviden seguirme en mis redes sociales como Instagram, mi grupo de Discord, mi canal de Twitch, mi página de Wattpad, mi canal de TikTok, todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós. ¡Gracias!